Tocar melodías, hacer solos, por supuesto es muy divertido, pero este video, este video es acerca de guitarra rítmica. Esto se trata de una técnica de combinación de tríadas para el guitarrista de trinchera, para ese guitarrista que deja su sudor y que gasta su púa acompañando a solistas o cantantes. Y particularmente está inspirado en un guitarrista que acompañó a Booker T, a Sam & Dave, a Otis Redding y a muchos más. Estoy hablando, por supuesto, de Steve Cropper. Así que como todo el mundo necesita algo... Si lo que buscas es tocar como una persona de sol... Espero este video te ayude a tocar un poco más como Steve. Buenas, acá Pedro Velora. En este video veremos una técnica que personalmente tengo asociada con Steve Cropper, pero por supuesto no es exclusiva de él. De hecho es una técnica que se usa en cualquier tipo de guitarra rítmica, pero particularmente en guitarra de soul, en guitarra de gospel, de blues, de funk... Ese tipo de géneros. Y todo esto se trata en hacer acordes que no sean estáticos, es decir, acordes que tengan algún tipo de vaivén. Con vaivén me refiero a lo que tocamos cada vez que hacemos... Esto de algo que se mueve, que está en un lugar, que va a otro y que vuelve. Y es gracioso como a veces hacemos cosas desde la intuición, pero está bueno analizarlas en mayor detalle para que esta intuición luego informe a la parte racional y nos lleve, por supuesto, a nuevas posibilidades. Si pensamos en esto... De hecho lo que estamos tocando es La, Re, La. Esto es un La. Esto es un extraño tipo de Re, pero un Re al fin. Y volvemos a un La. Así que si sabemos que esto es La, Re, La, podemos tocar... La intuición nos dio esto y el entenderlo nos dio otras posibilidades. Y hay muchas cosas que hacemos desde la intuición. Por ejemplo, en un blues en La muchas veces tocamos este acorde. Y adentro de este acorde hay un pequeño Mi menor. Y a veces hacemos... Que también podríamos tocar en otro módulo de cuerdas. Y al entender que esto es Mi menor y Fa sostenido menor que funcionan dentro de un La séptima, podemos probar un montón de posibilidades. Fa sostenido menor, Mi menor y Fa sostenido menor. O bien Fa sostenido menor, Mi menor, Fa sostenido menor. Incluso podemos hacer esto mismo, pero que no se note tanto que estamos bajando, que no se note tanto el Mi. En vez de este Fa sostenido, podemos tocar este Fa sostenido que se comunica con este Mi menor. Y toda esta filosofía de combinar estructuras dentro de un acorde es esto que es tan característico de este tipo de guitarra rítmica. En definitiva, lo que vamos a estar haciendo es usando distintas tríadas dentro de un mismo acorde. Todo este video será dentro de un glorioso La séptima, pero vamos a estar usando las tríadas de la tonalidad. Con esto me refiero a que un La séptima técnicamente está en la tonalidad de Re mayor. Entonces hay siete tríadas que corresponden a la tonalidad de Re mayor. Las siete tríadas que están dentro de la tonalidad de Re mayor son por supuesto Re mayor, Mi menor, Fa sostenido menor, Sol mayor, La mayor, Si menor, el favorito de todos, Do sostenido disminuido, y volvemos a Re. Así que estas siete tríadas son parte de la tonalidad de Re mayor y Re mayor es la tonalidad que corresponde a la séptima sobre el cual estaremos trabajando en este video. Estas siete tríadas son posibilidades para movernos dentro del La séptima, Pero claro, hay tríadas sobre las cuales nos podemos quedar parados Y otras sobre las cuales tenemos que movernos rápidamente Porque entran en un conflicto con el sonido del la séptima Es decir que estas siete tríadas forman parte de la familia de re mayor Pero como muchas veces pasa en la familia No necesariamente eso significa que todos se lleven bien En la descripción de este video vas a encontrar un pdf Con todo lo que veremos a continuación Pero antes de seguir adelante Quiero agradecer a toda la gente que le da me gusta a los videos Que se suscriba al canal, clickeando la campanita Para no perderse ninguna novedad Que me deja su mensaje y que comparte con otras personas Muchas gracias de verdad Me gusta usar entonces el término de tríadas de reposo y tríadas de paso De ahora en más voy a estar tocando en cuarta, tercera y segunda cuerda Simplemente para simplificar Así que estos tres sonidos Por supuesto son sonidos de reposo Son estrictamente la Pero si combinamos el la con el re Que sucede en tres lugares Este re sería una tríada de paso Es decir, es una tríada sobre la cual no nos podemos quedar parados mucho tiempo Y esto es porque este re tiene justamente la nota re Y la nota re no se lleva muy bien con la nota do sostenido Que es la tercera mayor del la Veámoslo claramente desde el oído Nuestro oído que ya sabe todas las reglas Imaginemos que tengo que acompañar lo siguiente Todo sobre un la séptima Por supuesto puedo usar las posiciones de la Pero si combinar el la con el re Tengo que tener cuidado Fijémonos cuál es el problema que podría pasar Escucharás que tampoco es que muere una estrella por este problema Pero la melodía está haciendo do sostenido Y cuando yo toco el re Se genera Este sonido Que está fantástico Pero aceptémoslo No es el sonido más natural Para un la séptima Ningún problema con esto Es simplemente cuestión de que este re Lo podemos tocar Pero está bueno inmediatamente volver al sonido del la Esto es porque el la es una tríada de reposo Sobre la cual nos podemos quedar parados Mientras que el re es lo que yo llamo una tríada de paso Que podemos ir Pero volviendo rápidamente al sonido de reposo De las siete tríadas posibles que corresponden a la tonalidad de re mayor Hay tríadas que son de reposo y otras que son de paso Es muy loco que podemos usar tríadas de reposo que no sean la Pero que no generan ningún problema con la sonoridad de un la Por ejemplo el relativo menor La mayor es el relativo de fa sostenido menor Podemos usar entonces la tríada de fa sostenido menor Dentro del sonido de un la séptima Lo mismo sucede con el mi menor Básicamente son las tríadas que no contienen la nota re Que la nota re sería la tensión a evitar dentro del sonido de un la mixolidio Y hay una cuarta tríada de reposo que podemos usar Que es el do sostenido disminuido Está buenísimo porque ese disminuido marca muy claramente la séptima del acorde Las otras tres tristes tríadas que completan la tonalidad Las podemos usar pero solo yendo y viniendo Son tríadas de paso Por ejemplo el re que veníamos hablando recién También es lo mismo con el si menor Y también sucede lo mismo con el sol mayor Suenan genial pero hay que ir y volver para no generar ese lío con la tercera Con el do sostenido desde la séptima Lo que me encanta de esto es que estamos usando la escala completa Todas las notas del modo Pero organizadas con la cohesión Con ese maravilloso sonido fuerte de la tríada Esto es muy útil cuando estamos en un contexto de música que necesita Ese sonido fuerte que tiene la tríada Estamos agregando un montón de información armónica Pero sin perder esa fuerza de la tríada En el pdf que acompaña este video Que podés descargar desde la descripción Si es que lo estás viendo en youtube Lo que hice es organizé Siempre hablando de cuarta, tercera y segunda cuerda Cómo sería armonizar cada nota de la escala Si queremos armonizar por ejemplo la nota mi Quinto traste de segunda cuerda Hay tres opciones de tríadas Una de ellas es usar mi menor Tríada de reposo Otra de ellas es usar el do sostenido disminuido También tríada de reposo Y la tercera opción es por supuesto usar un la mayor En este caso tuvimos suerte Y las tres tríadas son tríadas de reposo Pasemos a la próxima nota El fa sostenido La trecena de este la séptima Lo podemos armonizar como fa sostenido Que es una tríada de reposo Lo podemos armonizar como un re mayor Que ahora es una tríada por supuesto de paso Porque incluye la nota re Y también como un si menor También una tríada de paso Siguiendo adelante La nota sol La séptima menor del la séptima La podemos armonizar de tres maneras Como un sol También podemos hacerlo como un mi menor Que acá funciona perfecto Como tríada de reposo O como un do sostenido disminuido Siguiendo adelante rápidamente Porque esto está todo en el pdf Y creo que se entiende la idea Vamos nota por nota de las que faltan La Fa sostenido menor Y re Si menor Sol Y mi menor Do sostenido disminuido La Fa Y fa sostenido menor Y lo último Re Si menor Y sol Pero bueno Esto es un montón de información Y lo importante es Cómo usarlo Te muestro algunas de mis combinaciones preferidas Siempre dentro de un la séptima Para usar estas tríadas Lo primero sería La Re Sol Re La Me gusta de esto Que son todas tríadas mayores La tríada mayor es el adamantium de la armonía No hay nada más fuerte que eso Cierto que esto era un homenaje a Steve Cropper Pero es muy interesante Que podemos armonizar esta misma melodía Con tríadas distintas Sigue sonando Pero en vez de hacer La Re Sol Re Podemos hacer por ejemplo La Si menor Do sostenido disminuido Si Y la Un sonido completamente distinto Pero la melodía Sigue siendo la misma Otra posibilidad sería hacer esto Con un Mi menor Fa sostenido menor De vuelta Mi menor Fa sostenido menor Y volvemos Y creo que acá radica el verdadero poder de esta técnica Podemos hacer una melodía Como si fuera una sección de vientos tocando Pero le podemos dar un carácter emocional completamente distinto Suena muy distinto Que algo mucho más menor De esta armonización Pongamos otro ejemplo Como para mostrar una manera muy mayor de hacer algo Y después una manera completamente menor Pero siempre dentro de un la séptima La La Re Do sostenido disminuido Re Y volvemos a la Pero podemos armonizar esta misma melodía Toda con tríadas menores Fa sostenido menor Si menor Si menor Mi menor Mi menor De vuelta a si menor Y el Fa sostenido menor Y el Fa sostenido menor para terminar La manera mayor La Re Re El disminuido Que por supuesto no es mayor Pero está ahí nomás El Re Y el La Y la manera menor En esto siempre usamos las siete tríadas que corresponden a la séptima Que la séptima corresponde a la tonalidad mayor de Re En este video estuvimos siempre hablando un la séptima De un acorde dominante Esta técnica sin dudas puede usarse sobre cualquier tipo de acordes El tema es ver ahí cuáles de las siete tríadas de la tonalidad son de reposo Y cuáles son de paso Eso varía según el modo del acorde Una cosa es mixolidio, otra jónico, dórico, etcétera, etcétera Hay un montón más de posibilidades con esto Incluyendo posibilidades melódicas Me refiero con esto a aplicar esto para hacer solos Que es la gran Larry Carlton Pero bueno, eso quedará para alguna próxima entrega Muchas gracias y nos vemos en el próximo video Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!